Hoy en Music Market te mostraremos los detalles técnicos que hacen del American Professional 2 una guitarra excepcional. El Deep C proporciona una sensación natural y mayor comodidad perfecto para cualquier estilo de interpretación. Las pastillas V-Mod 2 diseñadas por Team Show ofrecen un tono excepcional, claro y súper balanceado. El puente de trémolo mejorado con bloque de acero laminado en frío garantiza una mayor estabilidad y un sustain prolongado. Cada componente ha sido diseñado cuidadosamente y seleccionado para ofrecer el mejor rendimiento posible. La construcción y los materiales del American Professional 2 son de primerísima calidad, lo que hace una guitarra duradera y muy confiable. La American Professional 2 ofrece una calidad de sonido y construcción superiores. Visítanos en Music Market para probar la Fender American Professional 2 y sentir la diferencia en tus manos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal para más contenido exclusivo sobre guitarras y equipo musical.